Cajamarca Y la inquieta abecilla en forma de colibrí Disfruta del dulce néctar que le ofrece el capulí Vuela, vuela abecilla, lléname de tu vivir Sueñame todos los días y no te olvides de mí ¿No conoces Cajamarca? Esta es tu gran oportunidad Ven al XXIII Congreso de Ciencias Veterinarios Del 24 al 28 de septiembre En la Universidad Nacional de Cajamarca ¡Te esperamos!